En Nicaragua, la Fundación Terdesom Italia ha venido desarrollando desde el año 2000 prácticas de trabajo a favor de la promoción y defensa de niños, niñas y adolescentes en condiciones vulnerables a través del Proyecto Sostenimiento a Distancia, ubicados en Managua, Masaya y Los Guatusos, Río San Juan. Dicha cooperación y ayuda humanitaria se sostiene a través de un vínculo de colaboración o patrocinio en la que familias italianas apoyan a familias nicaragüenses apadrinando a sus niños que viven en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad, tales como trabajo infantil, descolarización, repitencia y abandono escolar. Los Proyectos SART nos permiten realizar una estrategia de intervención en favor del cumplimiento concreto de los derechos de la niñez. Eso nos permite realizar un conjunto de actividades, actividades recreativas, actividades deportivas, que permitan la concreta realización de los derechos de la niñez en nuestro proyecto. Según el Código de la Niñez en Nicaragua, en su artículo 43, establece que niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación orientada a desarrollar hasta el máximo de sus posibilidades, su personalidad, aptitudes y capacidades físicas y mentales. Es así como Terdesom también prioriza la entrega de paquetes escolares a 803 niños y niñas de las comunidades rurales de Masaya en coordinación con el MINED. Es muy grato para mí estar una vez más involucrada en las actividades de Tierra de Hombre porque ha sido un gran apoyo para la educación. Ellos nos han brindado a nosotros asistencia técnica y metodológica con relación a las diferentes escuelas que tenemos en el sector del campo. Wendy es una de las niñas patrocinadas del Proyecto SAT Masaya. Terdesom Italia está haciendo un fuerte trabajo para apoyar a niñas como Wendy a través de la campaña Indefensa, para implementar iniciativas que promuevan los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes en Nicaragua. Hola, mi nombre es Wendy Lisbeth Castillo Vázquez, tengo la edad de 13 años, soy originaria de Masaya, vivo en la comarca rural Aceivita. A mí me gusta leer, bailar danza folclórica, dibujar, me gusta mucho conversar. Me siento alegre y agradecida con el proyecto, los promotores, también con la maestra que me ayudó a tener esa ayuda. Los promotores establecen un vínculo directo con las familias de los niños apadrinados, ayudándolas a autodescubrir la realidad en la que viven y motivándoles a plantearse metas de vida y actuar a favor de su desarrollo. Sí, me siento dichosa porque a pesar de mi pobreza, la Wendy ha sido buena alumna. Y ahorita pues con el transporte, que hay que ocupar dos transportes, a veces si no hay para el transporte, se tiene que venir a pie. Entonces, yo le digo que sí, que siga adelante, sea lo que sea o pase lo que pase, ella tiene que seguir adelante. Y también que sea alguien más en la vida. Tengo que implantar dos trabajos en la mañana y por la tarde, para que ella siga en computación y que siga en el colegio estudiando su primaria. A pesar de las dificultades que Wendy y su familia atraviesan para continuar con sus estudios, ellos siguen día a día luchando para asegurar la educación y la vida digna que Wendy y sus hermanos merecen. Casos como el de Wendy son un ejemplo a seguir para muchas familias y también una chispa de luz y esperanza para el futuro de los niños, niñas y adolescentes de Nicaragua.